Harry y Meghan, luego de tomarse unas vacaciones de seis semanas de sus deberes reales, repentinamente decidieron dar un paso al costado como miembros de alto rango de la familia real, según una declaración de enero del 2020 emitida por la pareja. Entonces, ¿qué implica todo esto? Esto es todo lo que Harry y Meghan perderán al retirarse de la realeza. Existe mucha confusión en torno al anuncio de Harry y Meghan de retirarse como miembros de alto rango de la familia real, y por una buena razón. No tengo idea de lo que significa. ¿Hay niveles senior de la reina? Según se informa, la pareja ni siquiera le consultó a la reina ni a otros miembros de la familia real antes de emitir la declaración, en donde revelaron, "...hemos elegido hacer una transición este año para comenzar a emprender un nuevo papel progresivo dentro de esta institución." Harry y Meghan también explicaron que tienen planes de trabajar para ser financieramente independientes. En su sitio web se explican los detalles de todo lo relacionado a la parte financiera de su plan, incluyendo el hecho de que ya no recibirán financiación a través de la subvención soberana que, según se informa, cubría el 5% de sus gastos. Harry y Meghan no solo perderán mucho dinero al retirarse, sino que sus gastos también podrían aumentar. Como miembros de la familia real, Harry y Meghan viven sin costo alguno en Frogmore Cottage en Windsor. Antes de mudarse, la casa pasó por varias renovaciones, y según el sitio web de la pareja, todo fue financiado por la subvención soberana. Pero, ¿qué pasa ahora? Bueno, si bien la casa real sigue siendo propiedad de la reina, Harry y Meghan planean quedarse allí. Su página web explica que, "...el duque y la duquesa de Sussex continuarán usando el Frogmore Cottage con el permiso de Su Majestad la Reina como su residencia oficial." Y puede que este sea el deseo de la pareja, pero ciertamente no depende de ellos. Fuentes de la casa real le revelaron a The Telegraph que la reina Isabel puede rescindir su permiso, o cobrarles renta a Harry y a Meghan. "...¡Eres un maldito! ¡No puedes seguir viviendo en casa de tu mamá, Harry!" Y si esto ocurre, en realidad no sería la primera vez. Como miembros de la realeza no oficiantes, se esperaba que la Princesa Beatriz y el Príncipe Eugenio paguen por su residencia en el Palacio de St. James. Si bien la familia real ya ha experimentado abdicaciones, retiros y renuncia a deberes reales en el pasado, la decisión de Harry y Meghan de renunciar a sus cargos, aunque según ellos continuarán apoyando plenamente a Su Majestad la Reina, es inaudita. Un comentarista real le dijo a USA Today, "...todo esto no tiene precedentes. Es extraordinario. ¿Qué demonios está ocurriendo? ¿Qué quieren lograr?" Otro comentarista real le dijo a CNBC, "...lo que a mí me parece que están planeando es permitirse más libertad, más flexibilidad, más allá de lo que ciertamente se conoce como la firma, dentro de los círculos reales. Lo que quieren expresar es, no estamos renunciando, pero queremos hacer lo nuestro." Harry y Meghan planean dividir su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte, lo que significa que no podrán comprometerse con una gran cantidad de deberes reales. Aunque, si terminan asumiendo papeles similares a los de la realeza no oficiante, no podrán llevar a cabo ningún compromiso oficial en nombre de la reina, ya que estos deberes sólo pueden ser llevados a cabo por los miembros oficiantes de la familia real. Aún no está claro cuáles serán exactamente los nuevos roles de Harry y Meghan. Un comentarista real le dijo a CNBC, "...ni siquiera estoy seguro de que ellos mismos hayan averiguado cuál será exactamente su nuevo papel." "...es... sí, ha sido complicado." Por otro lado, Harry y Meghan han dejado en claro cómo planean manejar sus relaciones con los medios. A diferencia de los demás miembros de la familia real, la pareja ya no participará en el sistema de la rotación real, según su página web. Este sistema permite a prensas selectas tener acceso interno exclusivo a los compromisos oficiales de los miembros de la familia real. Pero, según los términos establecidos por Harry y Meghan, ya no pueden o no quieren participar en la rotación real. Por otro lado, la experta real y biógrafa Sally Smith le dijo a USA Today, "...es una simple ilusión que puedan escapar de los medios en Norteamérica, dividiendo sus vidas en dos lugares. Tendrán incluso menos protección en ese aspecto." No todos los miembros reales reciben el título de Su Alteza Real. Cuando Harry y Meghan se casaron, la reina Isabel le otorgó a su nieta política el título de Su Alteza Real la Duquesa de Sussex, y a su nieto Su Alteza Real el Duque de Sussex, los cuales no son sólo títulos. Como explicó The Telegraph, la designación de Alteza Real implica ciertas obligaciones y deberes reales. Ahora que Harry y Meghan desean renunciar como miembros de alto rango de la familia real, y por lo tanto cumplir menos deberes para la familia real, sus títulos han sido cuestionados, y no sólo por el público. Luego del sorpresivo anuncio de la pareja, los informantes reales le dijeron a The Telegraph que los títulos del Duque y la Duquesa de Sussex están ahora en debate, así que no sería una sorpresa que esta pareja real fuera despojada de sus títulos por completo. Nunca pensé que esto sería fácil, pero pensé que sería justo. Y esa es la parte que es muy difícil de reconciliar. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. cambia la campanita que no te pierdas de ninguna títulos títulos ¡Gracias!